Bueno, estamos aquí amigos, una vez más en una grabación en la cual pues, platicando un poco del tema, de haber platicado anterior sobre el asunto don Antonio, realmente este, que puedo decirlo, ya no es algo como, como decirlo, preocupado, como decirlo, porque realmente todos merecemos una oportunidad, una o una segunda oportunidad en la vida, muchachos. Ya la tercera fue la vencida, como dicen, vamos, ya, entonces, este, de todo lo que ha sucedido, pues, este, yo puse el video, especialmente a don Antonio en la posición de nuestros seguidores, va, los suscriptores, con la palabra, vamos, ya, entonces, si ustedes estaban de acuerdo, pues, según las votaciones, según la cantidad de quienes sí, quienes no, pues, nosotros íbamos a actuar, entonces, este, pues, realmente he visto varias, varios, comentarios, un 90%, puedo decir, en el cual, pues, están de acuerdo, que le demos una segunda oportunidad a don Antonio, va, entonces, realmente, de mi parte, pues, yo estaba decidido a las dos cosas, sea así o sea, no, a mucha, pero siendo así, pues, este, primeramente, a Dios, agradecemos, segundo, a ustedes, también, porque ustedes son partes muy importantes, en nosotros, en nosotros, puedo decir, entonces, este, don Antonio, yo puedo decirle, eh, a base de todo eso, pues, este, hemos tenido un número de votaciones, que las personas, que las personas han estado de acuerdo, a que usted continúe con el grupo, ah, pues, gracias a Dios, primero, le doy gracias a Dios, pues, porque, él es el que domina la mente de las personas, y, pues, está bueno, si ellos permitieron que siguiera trabajando con usted, pues, gracias a Dios, va, porque primero, adiós, adelante, esto van los humanos, va, todos los humanos, saben que pensamos bien, a los que pensamos mal, va, si, pues, gracias a Dios, que votaron, dieron sus palabras, que sigue adelante, pues, está bueno, pues, ir con más fuerza trabajando, es cierto, pues, yo prometo de portarme bien con los compañeros trabajadores y compañeras, va, y con don Nery, y con los escritores, pues, portarme bien, y escritores de por ahí, y amigos y amigas, va, y con la familia, especialmente, pienso yo, con la familia, también seguir adelante, va, sí, pues, bueno, mire, realmente, este, en esta vida, no puedo decir mucha, este, aquí todos somos libres de pecado, va, porque aquí todos somos seres humanos, todos cometemos errores, nadie es perfecto, usted falla, yo fallo, la patoja falla, todos fallamos, pero siempre es bueno, este, recapacitar, y darnos cuenta lo bueno y lo malo, entonces, lo bueno, agarrarlo, lo malo, puede dejarlo, va, o puede dejarlo a un lado, va, usted, entonces, siendo, sí, pues, de mi parte, pues, yo puedo decirle, echémosle ganas, eh, siempre y cuando, o, siempre y cuando, o, como lo he dicho, siempre en un principio, pues, con debido respeto a educación, entonces, desde hoy adelante, pues, eh, he de ponerle ganas a todo esto, y el sí, pues, aquí hay de todo un poquito, nosotros también ya vamos a empezar a ir a ayudar a personas, vamos a ayudar a personas también, bueno, ya cambié el tema, vamos a ayudar a personas allá afuera de aquí de Jabalí, ya, y gracias a Dios, este, hay muchas, muchos canales, puedo decirle que están ayudando a otras personas por acá, pues, excelente, yo ahorita tengo un plan en lo personal, entonces, en otro video se lo voy a demostrar, se lo voy a dar a conocer, este, vamos a ir a ayudar a otra aldea, fuera de ahí, prácticamente, va, y es lo que vamos a ir a entregar o a ayudar, pues, claro, se lo van a ver, entonces, de igual forma, volviendo a lo, a lo actual, pues, este, le vamos, le vamos a, a darle esa segunda oportunidad a don Antonio, y especialmente, pues, eh, siempre y cuando, pues, eh, teniéndolo siempre, digo, observación, va, mucha, a todo eso, va, porque siempre hay un límite, hay un límite, mucha, aquí podemos bromear, podemos así fregar, como decimos los chapines, va, pero siempre y cuando, pues, este, no, no, no alterarnos en una mala broma, como ya, pues, como decimos, bromeando y ya maltratándolo ahí, como que eso, o sea, sería malo, va, mucha, somos compañeros, tal menos somos unos grandes, unidos, va, mucha, universitarios, o, etc., va, mucha, pero sí tenemos esa educación de nuestra familia, entonces, Tomás, ¿qué opinas de eso? Bueno, primeramente, darle gracias a Dios y a los suscriptores que apoyaron a don Antonio, y, como él dijo, que él ahorita se va a portar bien, y esperemos en Dios que él cambie, ¿verdad? Bueno, ya cambió un poco, porque sí, ya le vimos un poquito el resultado, ¿verdad? Y las personas, ya que con lo poco que ellos han visto, ellos ya dijeron de que sí, se está, se está cambiando don Antonio, dicen muchos suscriptores, y gracias a ellos, para mí que siga don Antonio. Mira, Tomása, yo a veces veo, a veces veo a don Antonio en esta forma, un ejemplo, por ejemplo, así como vos, Tomása, sos molestona, y te gusta bailar, digamos, no sé, una bailar, va, ¿ah? Típico, digo. Sí, típico. Sí, típico. De una bailar, va, por ejemplo, una bailar, va, vemos el caso de aquí de un momento a otro, no sé, la Tomása se convierta a una, a una, o sea, evangélica, ya, o sea, ni especialmente, o convertirse a una evangélica, o te puedo decir así, o dos veces evangélica, o dos palabras, o dos, entonces, todas esas cosas, lo tienes que dejar, porque mira, Tienes que dejar lo que es el pantalón, ahí te voy a decir ahorita, el vestuario, mira cómo andas ahí, no es por juzgar, es algo que normalmente nosotros andamos igual, yo miren che canzone, ando así, Entonces, ya no tengo que usar shorts, y nada, nada, así blusas, como ando así, ¿ven? Escotadas, todo eso. Y su pelo también, se tiene que pintar, nada. No, mi pelo no, mi pelo no me lo tengo que pintar, y ni pintarme la cara, nada, es un cambio que yo tengo que, bueno, de un rato para otro, no lo puedo dejar. Ahí está, a eso voy. De un rato para otro, el cambio no lo voy a poder hacer, yo estoy consciente, y nadie puede hacer eso, de que voy a mañana, dicen, yo voy a cambiar, ¿no? Eso va, como dijimos, paso a paso, por ejemplo, yo digo, hoy no voy a usar pantalón, para una suposición, pero al rato, a mí se me va a meter, yo voy a usar otra vez mi pantalón, voy a decir. No, por eso te digo, en esto, se tiene que esforzar la persona, como les repito, si vos empezás a perseverar en mi iglesia, bueno, bueno, muchas, mi pantalón me ha roto, ella me usa así, esotada, ya no. Bueno, no es porque ahí la gente le caiga mal, el evangelio, o no es eso, sino que simple y sencillamente hay una disciplina, y especialmente tener un ejemplo afuera, ya, tener un ejemplo, y no digamos especialmente hablar de Dios a otra persona, entonces, similarmente, es un ejemplo, ya un supositorio, les pongo nada más, aquí para que ustedes agarren la onda de cómo más o menos, tiene que seguir su continuación de vida, don Antonio, yo sé, en un momento, otro, pues don Antonio, o cualquiera de nosotros, pues nadie puede cambiar, pero sí, se tiene que esforzar uno, no, Antonio, se tiene que esforzar uno, ahorita es un esfuerzo lo que él está haciendo, ¿verdad? Si uno quiere lograr algo, o una opinión, ¿verdad? O sea, un consejo se le puede dar, ayudar, ayudarnos unos a otros, prácticamente, prácticamente, ayudarnos unos a otros, pues, o si él no le gusta algo de mí, ¿verdad? Me puede decir, mira Tomás, esto no me gusta esto, ¿verdad? No, yo siempre, yo siempre he platicado también a fondo, cuando realmente hay algo, no está bien, pues platicarlo, mira mucha, eso no está bien, platicar, o por ejemplo, yo le voy a hacer caras a Pichio, o le voy a hacer caras a Chiqui, o le voy a hacer caras a él, no, si yo siento algo, yo se los voy a decir, miren Patója, esto no me gusta, o miren Don Antonio, o Nery, igual con vos, porque sos, sos encargado, o algo así, yo te voy a decir, mira Nery, esto que hiciste, a mí no me gusta, te voy a decir yo, o vos nos miras algo, nos tenés que decir algo, sí, mira, prácticamente, tiene que haber comunicación, para que el grupo camine bien, y el grupo que entienda también, ¿verdad? Uno tiene que entender como persona que es, ¿verdad vos? Porque si algo no te gustó, nos tenés que decir, miren Patója, no me parece, ah está bien, entonces ya, nosotros nos tenemos que volver a, como dijera yo, hacerlo mejor, cabal, bueno, entonces no sé qué opina Don Antonio, ya mero pareció pastora, aquí detrás de ustedes, me está oliendo mi ojo, con mi cabeza, Don Antonio, ¿qué opina eso? contento, agradecido, agradecido con los escritores, y con todos los escritores, y con ustedes también, porque me devolvieron a trabajar otra vez, miren, gracias a Dios, bueno, entonces, y para adelante, ancharle ganas, ancharle ganas, como le dice la maestra, a uno, o pórtese bien, bueno, entonces, para cerrar un bronche, para cerrar un bronche, vamos a partir la sandía, tengo que, ya, esta sandía, esta sandía, está haciendo ojos, me está diciendo, chiqui, vení, conozco con bronche, con bronche, de oro, con ikapán, el agua puro, el mío, pero, para lavar la sandía, un poco, bueno, vamos a ir, a pedacear eso, realmente, y ya, tenemos hambre, hambre, y no sé, cómo decirlo, tenemos necesidad, la estampa, y se dijo, porque la sandía, como una reflexión, o sea, instantánea, puedo decir, bueno, entonces, ahí está, no, muchachos, mira, por Dios santo, cualquiera, cualquiera, de ahí, agarro, yo comer quiero, yo comer quiero, yo comer quiero, yo comer quiero, voy, vale, yo, te digo, ¿sabes? 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 Si, no, yo soy mamá, me quedo, en un chão, trabajando, otro lado, está dulce, está, mola, la sandía, mucha, a mi, en un sanzón, a mi sanzón, ahí, está, bien dulce, y bien, pero vamos a estar, bueno, entonces, mmm en blanco voy a dejar ahí un huequito a llame muchas las andeas en cualquier momento es buena las de esta masa no sé si ya las estaba dando pero se vale ese tipo vamos Chalo vamos a dejar saludos ahí adiós